Ya llegamos, los auténticos galiciense Acá y no más Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy oseño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, no en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de apolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me... Lusitos que se fusionan todo con sus instrumentos Voces que expresan sentimientos Son auténticos De principio a fin Ya llegamos Los auténticos galiciense Tengo cantando desde la nación De repente están conmigo Si mi vida está empinada Esa la paz y dulce De repente están conmigo Yo todo lo que tengo que no... Cómo estaba diario y mentira su bien La creencia calo de las ocho a las diez De repente están conmigo ¡Gracias! 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 Me encanta una desnana Si una flea está conmigo Si mi vida está empinada Escalar fácil consigo Para hacer una cerveza, para seguirle unos tequilas, fiesta, música y amigos Para cruda, para garente, solo para agarrar el ambiente Hablo y digo lo que siento, dicen todo irreverente Soy muy breve para los combas porque siempre estoy al cien Eso tenga lo presente